Un buen cocinero siempre cocina bien. Uno mediocre siempre encuentra una excusa. En esta profesión, uno vale lo que vale su último plato. Dos condimentos diferentes están a punto de fusionarse. A partir de ahora, las normas las voy a poner yo. Aquí no se limpia desde el Mundial de Naranjito. Secreto de la casa. Por servicio. Chiringuito de Pepe. Estreno martes 10. On Direct TV. ¡Gracias!